Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo que hoy traigo una grabación de una charla que hicimos ayer entre varios usuarios del grupo Yo Virtualizador en el cual me planteó un usuario, Jaume un laboratorio, por llamarlo de alguna manera en el cual había un poquito de tema de routing un poquito de tema de direccionamiento público y sobre todo bastante de Docker sobre ARM concretamente en una placa muy parecida a esta que tengo en la mano que estáis viendo, esto es una Banana Pi que es con la que hice los laboratorios y que tiene la característica de ser de 32 bits igual que si fuera una Raspberry 2 o varias placas más una Raspberry 3 B Plus ya sería de 64 bits si se configura el sistema operativo adecuado en fin, que os dejo con la grabación y bueno, está hecha con Telegram tiene la calidad que da Telegram nada a ti bueno, pues ya está grabando luego le pondré, yo que sé, un... ya veré lo que le pongo a ver, esto es muy simple yo ya me he hecho la primera captura la primera bajada de los contenedores para no tener que estar descargándoles descargando de nuevo exacto, para que notan de tanto pues Docker Imagen TLS-A vale, ahí están tengo unas cuantas cositas Docker PS-A para que veas que no hay nada en ejecución vale, este que he estado haciendo pruebas con ello y nada, pues vamos con el primero vale, el primero, ¿qué es lo que voy a hacer? pues voy a crear una base de datos como bien te has fijado no hay casi bases de datos en 32 bits a ver, ¿por qué 32 bits? porque esta placa es de 32 exactamente vale, se ve aquí ARM-V7L vale con un animal a pesar de que sea un kernel superactual vale, ahí tienes el procesador un Cortex-A7 igual que el tuyo vale pues eso, lo primero MaríaDB o sea, que lo tengo lo tengo aquí independientemente o sea, hacer un Docker para cada uno sí, esa es la idea vamos a ver aquí voy a pegar todo este churro de comando luego lo dejaré en las notas vale vale entonces tenemos Docker Run vale puedo editar vale vale a ver que no me va a dejar editar como quiero pero bueno lo primero el nombre del contenedor si queremos que se cambie de entorno por recomendación de seguridad con esto determinamos el usuario y el grupo vale la password de root esa vale se la paso por para el MaríaDB o el MySQL que es lo mismo realmente sí, sí, es lo mismo sí, el password que utilizaría para conectarme a la base de datos ¿no? no, este es el password de root de esto es con lo que se maneja la seguridad perdona, sí, 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 no, no perdona, perdona, coño el password del usuario principal sí, sí del root vale el timezone y ahora la base de datos como tal ¿vale? base de datos WordPress usuario WordPress usuario, sí y password pues WordPress 2021 ¿vale? vale la base de datos va a estar escuchando en el 3306 eso es es correcto sí vale pero una pregunta y perdona que te interrumpa una cada base de datos tiene que escuchar en un puerto diferente entonces no no tiene por qué no tiene por qué, ¿verdad? porque es igual que cuando lo haces en un sistema real que todas las bases de datos están ahí y es el servicio el que arranca por el 3606 efectivamente tienes que crear un servidor que equivaldría a una a una instancia vale bueno, a ver espérate instancia en el lenguaje de SQL Server si fuera en Oracle base de datos es el servidor instancia es cada una de las bases de datos o sea el mundo al revés ¿vale? aquí sería cada contenedor sería un servidor y cada base de datos dentro pues sería pues eso una base de datos dentro del del servidor vale es decir que si yo un segundo vale es decir que si yo quiero por ejemplo crear bases de datos nuevas lo tengo que dejar exactamente igual y lo único que tengo que cambiar es la parte que pone MySchoolDatabase el usuario y la contraseña todo lo demás lo puedo dejar igual ¿cierto? sí y no vale sí y no porque esto tiene un poquito más de de miga ¿vale? vale yo al lanzar este comando voy a crear un primer contenedor que se llama MariaDB sí ¿vale? que va a dejar su volumen aquí en esta ruta ahora te explico lo del volumen vale vale pero este contenedor va a ser único con su password de root y va a tener dentro solo esta base de datos sí vale si yo quisiera más bases de datos ahí pues eso Wordpress temporal por ejemplo por crear otra tendría que crear desde dentro de la CLI o desde el phpmyadmin que vamos a instalar luego ¿vale? vale o sea es esta primera es esta primera que se tiene que hacer desde aquí todas las demás me convendría hacerla mejor por phpmyadmin directamente por la terminal de las bases de datos ¿cierto? si te apañas por la terminal de la base de datos es casi mejor no lo he hecho nunca pero siempre se da tiempo siempre hay es que siempre hay tiempo para eso bueno pues yo uso mucho la terminal en Linux así que me acostumbraría rápido a hacer el a hacer sí, sí no lo discuto a ver aquí menos ph determina el volumen como sabes las bases de datos van a tener todos sus ficheros dispersos y lo gordo va a estar en barra bar barra lib barra no sé qué sí ¿vale? ahí va a estar la base de datos luego tendrás en barra etc tendrás la configuración y tendrás dos o tres cositas más ¿vale? la gente de Linux Server sí, sí la gente de Linux Server nos ha hecho la vida fácil ¿vale? y lo ha compilado todo ha puesto todo bajo un único directorio llamado config ¿vale? con lo cual yo voy a tener en barrajón barra samquejo barra uno barra wp data base voy a tener todo lo que hay en el etc los ficheros de configuración la configuración del demonio todo y voy a tener un directorio por cada base de datos en este caso voy a tener un directorio que se llame barra wp barra guión bajo data barra wordpress como la base de datos y si creo alguno más pues lo veré aparecer ¿vale? que el restán un les estope pues eso que no pare nunca ¿vale? a ver pero pare yo a mano y la base de datos que he encontrado con soporte ARM ARM7 es esta linuxserver barra mariadb porque no hay en las distribuciones oficiales no hay soporte ARMv7 ¿vale? la base de datos tarda unos 5 minutos en levantar ¿vale? si yo ahora hago ls1 barra wp data base ¿ves? ahí tienes el custom cnf el control databases luego bueno pues databases ahí tengo pues mysql performance schema y wordpress ¿vale? ya está levantando la base de datos ¿vale? este churro que ha dado aquí ese es el contenedor en sí el id completo del contenedor normalmente se usan los 10 primeros dígitos mira docker ps menos a ¿ves? 96 se corta en el 9c pero tenemos un nombre que es amigable que es el de maría db que le hemos dado aquí arriba nombre al contenedor y tenemos expuestos tenemos expuestos los 3306 de de mi host de la máquina 104 mapeados al ¿cómo se llama? al 3306 ¿no? en teoría sí sí o sea esto quiere decir que por todas las interfaces de la placa voy a estar escuchando en el puerto 3306 y lo voy a enviar al contenedor al 3306 vale ¿vale? y esto quiere decir que también tengo disponible ipv6 ¿vale? sí perfecto hasta aquí todo claro pues venga esto es la primera seguimos php myadmin lo mismo ¿vale? sí en este caso ¿qué es lo que voy a hacer? ah vale este parámetro de entorno el pma arbitrary quiere decir que el php myadmin me va a pedir el el host al cual tengo que atacarle ¿vale? como no va a estar en en la misma máquina ¿vale? si hubiéramos hecho una integración del servicio de php myadmin dentro de linux server mariadb pues ahí habrías conseguido algo impetables vale ahora lo hacemos ahora lo hacemos cuando tenga todo todo arriba vale bueno pues eso el php myadmin arbitrary lo que va a hacer es preguntarnos nos añade un tercer campo debajo de de nombre de usuario y contraseña el menos p 1180 al puerto 80 quiere decir que yo externamente voy a preguntar voy a estar escuchando la placa va a estar escuchando en el puerto 1180 y lo que sea lo va a remover al 80 ¿cierto? lo que llegue al 1180 al host lo va a mandar al contenedor al 80 lo mismo para HTTPS ¿vale? sí y ficheritos de configuración bueno pues eso un volumen para su configuración lo mismo los de linux server pues se lo han currado y han configurado todo debajo de barra config ¿vale? vale bueno pues una vez hecho esto intro y para adelante contenedor levantado ¿vale? con este identificador para que veas lo del ahí está el 1180 y el 11443 en IPv4 y IPv6 ¿vale? status up status up no se han caído ninguno de los dos que maravilla y ahora esto es para el wordpress ¿vale? vale lo primero el nombre en qué base de datos tiene que mirar la contraseña de la base de datos el host ¿por qué pongo el host mariadb? ¿te acuerdas de cómo se llamaba la de cómo se llamaba el contenedor anterior de la base de datos? no el post mariadb antes también pues ahí lo tienes tú eres desde desde la máquina docker es capaz de identificar como host lo que pongas aquí ¿qué puedes hacer también? ¿vale? ¿qué puedes hacer también? siempre de mariadb pones el nombre de esta máquina que voy a mirar cuál es se llama docker.lapsam.local ¿vale? aquí también va a entender el nombre físico de la parte de fuera ¿vale? de la parte de la máquina docker.lapsam.local vamos a ver tú imagínate que tienes la máquina de wordpress en una orange pi y la base de datos la tienes en otra exacto podría hacerlo entonces por lo que veo con este método con este método en principio se podría hacer siempre y cuando tengas un DNS externo que responda por este nombre ¿vale? esto te lo tiene que responder alguien en mi caso es el pijol de ahí fuera ¿vale? vale lo mismo va a ser nombre de base de datos aquí pongo homesanquejo1wp ¿vale? pues igual que he hecho antes y que mi que ese directorio real tuyo vaya al bar 3W HTML efectivamente que sea el default de instalación de wordpress ¿vale? los puertos 1080 y 10443 ¿vale? vale pues ya está ¡tachán! vale vamos a probar vamos a probar un par de cosas de estas vamos a ver esto es el OpenVRT ¿vale? sí aquí están todos los mapeos de todos los de bueno pues eso todo el NAT si yo pongo 192 1.104 por el puerto 80 no me va a responder nada si se lo pongo al 1180 ahí tenemos el php myadmin el php vale ¿vale? servidor pues el servidor es que antes he estado trasteando con con ipv6 pues el servidor le ponemos el nombre ¿vale? porque vamos a vamos a ver si traga por nombre usuario root y contraseña password $2021 me debería dar error vale denegado ¿por qué me lo ha denegado? porque no he hecho la autorización dentro de las tablas de MySQL vale eso tengo que buscar cómo hacerlo porque no me ha dado tiempo la verdad ¿vale? y si yo me voy al 104 puerto 1080 pues aquí debería tener la instalación de bingo ahí está la instalación de wordpress ¿vale? sitio password yo no te pide nada claro no te pide lo que me estaba pidiendo a mí porque automáticamente se ha conectado a la base de datos entonces por lo que veo efectivamente install wordpress vale pues creo que con eso ya está voy a apuntar estas contraseñas por aquí bueno sí salvar vale pues esto ya está ¿vale? ahora el siguiente paso es el engines proxy manager ¿vale? vale pues el engines proxy manager me va a tocar hacerlo de memoria porque no lo tengo no lo tengo documentado todavía bueno vamos básicamente lo que va a hacer es ponerme todos los puertos 80 en el en el 80 de de donde le diga ¿vale? del contenedor que yo le diga sí vale pero casi mejor que esto lo me dejas documentarlo y tal para poder hacerlo porque es que si no no o sea yo más o menos esto para verlo un poco por encima y ver porque además como te dije docker lo estoy trasteando ahora y digo yo no sé si estoy pidiendo algo demasiado extraordinario o yo que sé pero veo que no veo que es una cosa que trasteándolo un poco más y así al haberme lo explicado un poco más tú tengo un vídeo para mirarlo varias veces entonces no no tengo problema si esto esto ahora mismo ahora mismo está en pañales a falta de poner el proxy manager vale y a partir de ahí darle la conexión desde fuera claro que el proxy manager se utiliza para no tener que para tener los puertos siempre redirefionados donde yo quiera si para abrir solamente fuera el 80 y el 443 y dentro haces lo que te dé la gana y así no tengo que estar peleándome todo el rato con que si la wiki está en el 81 que si el servidor multimedia en el 82 que si el sitio de pruebas en el 83 aquí lo que haces es solo abres un puerto en el router y ya está sí, sí y lo que haces es diferenciar por nombre por nombre del sitio vale vale eso es un proxy inverso más el más el tema bueno a ver vamos a vamos a lanzar IP tablets pues yo no sé si esto va a funcionar porque yo no me acuerdo cuál te dije ahora se me ha ido la bola vale mira Álvaro no tengo IP tablets instalado bueno o si no, sí, sí está instalado vale es sudu o sorry que solo está en ese perdón 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 sí estaba eso es lo que querías ver ¿no? sí, claro cómo está el mapping de puertos de fuera puertos de dentro en cada container vale pero para esto tenemos tenemos algo más tenemos algo más divertido por ejemplo Docker Network LS ¿vale? cojo el identificador de red Docker Network Inspect identificador de red y aquí tengo el mapping esto es la la identificación de que el 4 es Wordpress el 3 es PHP Miami el 2 MaríaDB se ha perdido el NAT ya no ves el NAT ahí el NAT entre las dos máquinas y aquí sí se ve lo que no ves es quién es quién pero claro necesito saber quién es el 2 quién es el 3 y quién es el 4 y no adivinarlo por los puertos claro, claro lo has complicado yo lo habría hecho en el primer paso me lo voy apuntando pero vale sí al meter los tres containers de golpe ya no sabes cuál es cuál no sabes qué parte correspondería cuál si era simplemente por ver si realmente estaba teniendo reflejo en la epitables estaba tocando la tabla sí a ver con epitables con epitables sí funciona bien donde me he encontrado problemas es con con ufv que se comporta fatal en ubuntu y con ¿cómo se llama el proxy nuevo? perdón el firewall nuevo los nf tables con los nf también se lleva mal y es que hay que tratarlo como si fuera un iptable legacy es la única pega yo el primer susto que tuve cuando instalé docker es que empezó a tocarme mi firewall que yo tenía tan chulo tan bien puesto me hizo un desastre y me asusté y lo quité y lo he hecho mal algo he tocado luego me dijeron no no es que si no como quieres que se vean entre sí algo habrá que hacer para transportar puertos y traducirlo y tal bueno pero de todas formas lo que teo es te toquetea y a lo mejor yo no quería que te toquetearas te toca no te arreglas bueno te crea docker tráfico de entrada tráfico de salida lía mucho las tablas pero bueno está costumbre vale si le echáis un ojo desde fuera a mi a mi puerto a ver a que puerto es a la dirección que os he dado antes si al puerto 1180 de casa.yo virtualizador.eu deberíais llegar al PHP Miami pues espera un momento que a todo esto no me sale el dominio aquí ahora se me ha ido de la terminal el comando antes se me ha ido se me ha ido a pasear no me sale aquí si me lo puedo volver a decir te lo miro si lo pongo en el chat vale un PHP Miami así abierto la calle es feo cuanto mal ya ya lo sé si lo he abierto lo he abierto simplemente para que se vea el flujo de todas maneras he dicho puerto 1180 ¿no? si no recuerdo mal sí creo que sí sí 1080 es el WordPress 1180 este vale pues a ver si a ver si lo veis a ver este es el comando el comando SS también me dice lo que tengo abierto y escuchando vale como veis ¿dónde sale el chat aquí? o estoy yo medio fiego el chat el chat el chat te sale en el Telegram míralo en el teléfono ah voy bueno espérate que me quedamos para la hora si PHP Miami me está respondiendo lo ves desde fuera ¿no? sí vale pues mira a ver si con la contraseña del WordPress puedes entrar era WordPress y WordPress 32021 y el host le pones la misma dirección la de ah no no va a funcionar porque no está abierto el 3306 desde la calle no está abierto el 3306 con lo cual no va a funcionar no es eso el PHP Miami nunca se va a ejecutar en el equipo local siempre se ejecuta en el lado del servidor donde está PHP Miami por eso lo tengo en un contenedor separado pero lo que no está abierta es la conexión contra el MySQL claro por eso no he abierto la conexión al MySQL esta no está abierta a la calle no a la calle fíjate cuando tú usas PHP Miami no es a la calle es al host local a la máquina anfitrión la máquina donde corre Docker no tiene acceso al al MySQL y por eso no te puedes conectar desde el PHP Miami lo ejecute donde lo ejecutes que no sea localhost bueno como sea el localhost perdón de igual el servidor web está corriendo en tu máquina nunca corre en mi teléfono móvil no está en la calle está en la calle sí vale vale ahora ahora he entendido tienes que darle acceso a la IP LAN del equipo o sea root bueno root no sería el usuario de cloud root entre comillas arroba la IP LAN del host anfitrión sí esto sería la autorización habría que darle paso habría que darle permiso a la IP de gateway de la red de Docker donde se está ejecutando porque es de donde detecta por donde tiene que llegar la conexión si yo de donde viene la IP LAN si es la IP interna de la LAN que levanta de de su de la red de contenedores de la red no lo habría pensado que era desde el lado de Docker yo creía que era desde el lado LAN de la interfaz por el lado de Docker por la 172 lo que sea vale vale pues lo levanta lo levanta por aquí lo levanta por aquí como a ver que me he pasado tal si yo voy a la 172 a la IP 172 la base de datos 172 punto 1702 aquí yo ya yo creo que esto ya lo he intentado y aquí es wordpress dólar 20 21 creo que no tengo permiso para continuar efectivamente vale y aquí como como he tirado desde otro contenedor que está al lado me ha cambiado esto antes me decía desde la gateway y ahora dice desde la 1703 vale o sea que esto eso da la pista de lo que tienes que autorizar claro pues eso es lo que no he hecho no he entrado en la base de datos a las tablas de MySQL a decirle el login de root y el login de wordpress está permitido de forma interactiva desde aquí 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 eso hay unos scripts muy bien documentados en la web pero vamos que a mí sinceramente para lo que queremos mientras esto funcione mientras esto funcione haya hecho la conexión cómo se ve la conexión o abrirlo sí, sí efectivamente es que es lo más seguro cómo se ve la conexión a base de datos en esto o no se puede ver no eso para verlo tienes que abrir el archivo de configuración de wordpress en el fichero wordpress.com puede ser vale pues vamos a hacerlo el wordpress era el 4 ¿no? a ver pero va por variables de entorno eso hay que tenerlo en cuenta sí, sí docker run menos ti se llamaba el contenido se llamaba wordpress y el que quiero ejecutar es barra bin barra bas bueno aquí ya estamos dentro del contenedor y tiene que tener lo mínimo 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 cd barra etc barra bueno sería en html donde está el archivo en html que quieres que vaya más abajo del todo no, no pensaba que era esto ya lo he descolocado no lo sé esto tendría que mirarlo en la documentación vete a vp content entonces yo pensaba que era en html no he mirado bien estoy en html sí, sí ya hemos visto que no hay nada más que en directorio vp content ls-al kh plugin y tens vale tú le has dado un directorio al el config el directorio config lo recuerdas que se lo había dado en tu máquina anfitrión el volumen sí el volumen el volumen exit cd1 cd wpls vale aquí los tengo aquí está wp-confid.php ese archivo está seguramente apunta a variables de entorno no lo sé pero ahí debe estar wp-confid vale ahí está define wordpress tienes que usar set para verlo vale sí pero están están pasados por 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 entorno o sea que para cambiarlo para cambiarlo al final te sale más barato destruir el contenedor y volver a crearlo vale pues está muy bien montado el inventillo te queda te queda la idea para para otro día llama si me queda un poquito más claro vale pues me queda montar me queda montar el engines proxy manager y me queda coger todo esto y meterlo en un docker build en un docker compose para que lo tengas como un stack todo juntito por servicio vamos que me podría bajar esa imagen y utilizarla esto es algún stack ya lo puedes usar y si le cambias y si le cambias los puertos del a ver el el php myadmin pasamos de él y te quedas con base de datos solo y el docker run de wordpress con eso ya tienes un wordpress publicado vale pero entonces así solo con que duplicar esa misma imagen y la pusieran en un puerto diferente la podría utilizar con varios wordpress distintos efectivamente pero volvemos a lo mismo tienes que andar tocando pues eso puertos y decir ah pues este ah pues este otro pues este otro y de la otra forma con el proxy pues cuando lo tenga apañado pues te lo te lo simplifico por nombre vale o sea que luego esta imagen tú encima la dejarías preparada y tendríamos una imagen hecha nosotros para nuestras placas al final sí o sea la imagen que realmente no existe la has hecho tú la imagen que a ver no la imagen que no existe no la he hecho yo viene hecha viene de de varias cajitas claro pues tú lo único que has hecho ahora es esas los los contenedores individuales los vas a dejar todos así nosotros y nosotros no lo podemos bajar y no funcionará pero sí mira yo es más vamos a hacer lo del lo del lo del compose ¿vale? vale en mi caso un comentario no sé si creo que es un dime dime sí es un tema de concepto vamos a ver son dos cosas distintas Jaume por un lado tienes el la creación del de la imagen que ya existe y aquí lo que se ha hecho ha sido simplemente clonar esa imagen descargarla descargarla en la máquina una imagen es como una plantilla para luego poder ejecutar un contenido vale pasar de imagen a contenedor es usar docker run pero el docker run per se no sabe qué hacer necesita una lista de asociación de puertos para poder publicar lo de fuera adentro lo de dentro fuera perdón fuera en el en el en el anfitrión necesita un almacenamiento un storage donde cuando tú pares el docker cuando pares el contenedor mejor dicho el contenedor y lo vuelvas a arrancar el contenido sea el último que dejaste porque está almacenado realmente solo hace el volumen vale pues esos parámetros que se le pasan al docker run están hechos a manubrio no están apuntados en ningún sitio has copiado has pegado has copiado has pegado y pierdes un poco la noción del que te permite con con yml no sé cómo se dice eso el fichero de configuración del docker compose es el el orquestador de los diferentes de las diferentes contenedores que tienes los enlaza y los pone a funcionar entre sí para que tú cuando levantes el wordpress no solo levantes wordpress sino que levantes todo lo que se conecta la base de datos y todo vale claro base de datos y wordpress como tal mínimo la parte pero suele hacer falta un tercer elemento y hay dos tendencias el elemento sería el engine el proxy inverso tú tienes la capacidad de usar un proxy inverso en la máquina anfitrión y decir esto es lo que hay para todo o puedes montar con docker el proxy inverso a mí eso me parece algo rebuscado o sea tiene más lógica que el proxy inverso esté corriendo en la máquina de verdad en la máquina real y tú por cada instalación que vayas a hacer de una plaquita levantas un proxy inverso instalado en real porque realmente es el es el paquete que más paquetes va a haber que usar más tráfico TCP va a haber que pasar yo creo que es menos malo tenerlo en local en cada en cada placa o en cada en cada placa tener tener el 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 engine puesto como servidor proxy inverso por cada instalación entonces tú tienes un sí yo de proxy inverso había escuchado el traffic este que dicen que es bastante fácil de usar no es es difícil de usar vale esto es mucho más simple ¿por qué? porque esto es visual vale 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 a ver mira te te muestro esto es la configuración vale que acabo de modificar para adaptarlo a mi entorno vale y esto es un Docker Compose vale esto lo voy a levantar como un servicio con el orquestador y dice que como el servicio tiene aplicación y base de datos arriba la aplicación esta es la imagen estos son los puertos que expongo el 80 al 443 e internamente sin publicarlo fuera el 81 para la configuración vale en el entorno le paso la base de datos el usuario tal pues lo mismo que le he pasado al otro y dos ¿cómo se llaman estos? y dos pads para que me guarde los datos de los certificados los datos propios de configuración y la base de datos voy a utilizar la misma de Linux Server porque sé que la que me viene de JC21 va a fallar porque es de 64 bits ¿vale? si pues nada si yo ahora hago Docker Compose U menos D debería levantar debería leer ese Docker Compose local y debería levantarme los dos contenedores ¿vale? están levantados pero aquí lo mismo bueno no esto aquí no va a dar ningún problema ¿veis la diferencia? aquí estoy exponiendo el 3306 a la placa pero aquí no está exponiendo el 3306 se queda interno a la LAN donde se ha levantado el Endings Proxy Manager ¿y por qué digo a la LAN? porque Docker Network LS me va a decir que hay la que teníamos antes y una red nueva que ha levantado para estos dos contenedores para este servicio con lo cual ahora dentro de la máquina tengo tres redes la red externa la de Docker general de contenedores y la red del servicio que es esa que estáis viendo que se llama npm default ¿vale? mirando el IPTables deberíamos ver deberíamos ver la diferencia ¿vale? de la 17 a la 18 esto hay que tenerlo hay que tenerlo claro y hay que tener cuidado con ello ¿vale? porque ahora al saltar de red tenemos que tener el Routing activo ¿vale? pero Routing pensando que no nos vayamos a encontrar el 17 es raro encontrarse el 18 también pero esto es incremental unos 7,2 20 si me lo he encontrado en clientes ¿vale? en cuanto que tengas tres o cuatro stack te vas al 26 vale se ha acabado hasta el 31 tienes tenemos hasta el 31 sí ¿vale? pues a ver si todo ha ido bien como debe yo debería tener en la interfaz de esta máquina en el puerto 81 vale ahí está ¿qué credenciales tiene esto? pues esperad que lo voy a buscar a la web porque no lo sé no sabía que en Jinx tenía el tercer web todo yo en Jinx lo he trabajado como si fuera un como si fuera un HAProxy vale Bad Gateway me maravilla no hay camino ¿verdad? sí es que no no entiendo por qué da ese por qué da este error si fuera si fuera problema porque la contraseña es esa la que viene por defecto y aquí es admin arroba example.com y da error vale vale un momentito un momentito vamos a verlo aquí docker compose logs vale esto tengo que verlo con detenimiento porque es posible es posible que sea problema de base de datos que no ha levantado no en principio está está levantada ¿no? sí la base de datos está levantada bueno pues vamos a hacer lo siguiente este es el contenedor sí sé que es una guarrería pero bueno le tiro y le vuelvo a levantar y se sigue riendo de mí si ahora ahora lo vemos docker logs vale no le ha gustado a la base de datos es que no le gusta vale vale perdón ¿os acordáis lo que he dicho antes de que había que preparar la base de datos para aceptar conexiones desde fuera? sí vale pues no lo he hecho tampoco así que voy a buscar un momento pero ahora las conexiones están en la red raíz están desde una máquina desde una máquina considera que están en una máquina externa autorización y permisos para SQL bueno yo de memoria no me lo sé no no lo estoy buscando son como tres comandillos ¿verdad? creas el usuario el usuario está creado porque lo toma por fuera vale la base de datos es esta perfecto voy a intentar voy a intentarlo primero con con bash y desde aquí ahora esto sería mysql menos ¿cómo me conectaría? menos urroot menos p menos urroot menos p cierto y aquí esta password es ¿qué password es? que lo tengo lo tengo en el docker compose que bien el docker compose no lo tengo aquí control z y abres background sí un momento si lo tengo aquí root password npm no me extraña que se quede acceso denegado para para esto ¿y el usuario cuál es? a lo mejor no es root el usuario root root de este mysql vale sin sin contraseña traga de maravilla vale pues ahora esto sería use mysql si no recuerdo mal ¿no? sí punto y coma vale grant in user connections vale pero puedes hacerlo con o sea de dos formas uno es atacar a la base de datos a pelo y la otra es usar el comando grant que da igual en qué base de datos estés el asume que el comando grant lo aplica contra mysql ya este 172 punto si le pongo unos y dos punto tanto por ciento debería tragar con todas las redes 172 ¿no? ¿se lo traga todo? debería porque es lo que es lo que llama wildcard vale paste identified by npm npm with grant option debería decir que ha modificado más de una línea ¿no? no creo que no el grant no hace cambios ¿no? ¿sí? no me acuerdo vale pues mira ha tragado ha tragado pues hala exit exit y ahora es dockerps menos a tendría que reiniciar este contenedor nos faltaba va a intentar la conexión de nuevo eso es lo que lo que esperaba el contenedor es el que acaba en 30b stop start y aquí admin y esto es changeme vale pues ni me lo voy ni me lo voy a pensar le voy a dar menos sub npm menos p npm es que root tiene contras le voy a crear le voy a crear el usuario el usuario npm a mano porque no tenemos no tenemos el usuario creado seguro vale ¿cómo se crea el usuario aquí? create user lo siento soy muy malo en base de datos yo es que nunca he visto que que el proxy necesite una base de datos me parece este sí porque a ver este sí porque porque ahora lo verás porque lo vas a manejar en ratón en vez de claro claro está pensado está pensado para que el backend sea muy 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 ligero y muy utilizable create user ya está y ahora grant al privilegio to npm to npm with grand option esto es lo que quiero exacto no porque las ips de las ips de docker varían no puedo darle una una ip exacta puedo darle un nombre puedo darle un alias stop start y deberíamos tener aquí algo ya más nada y la base de datos ¿no habrá que crearla? pues no lo sé pues sí tienes razón la base de datos no existe al final al final estoy aprendiendo al final estoy aprendiendo de base de datos y todo es que wordpress ha creado la base de datos porque le diste las credenciales de root del maría sí pero porque no eran no eran cortas como estas que yo creo que yo creo que el mysql se queja de de la longitud de las contraseñas show databases bueno pero mysql está fuera del ay perdón show database pero no se había presentado el show mayúscula vale pues ahora create lo estoy viendo lo estoy viendo los scripts que tiene la peña colgada por por la red y y si escriben la mayoría de las primitivas las las ponen mayúsculas vale no lo entiendo no no hay explicación create database npm y ahora grant all privileges on show database show users pues pues en principio debería start start vale ya tenemos aquí el el npm la base de datos y y si no lo consigo me voy a la cámara porque yo esto lo he tenido funcionando hasta hasta hace poco vamos a ver vale ahí estaba dando error y ahora ha dejado de dar error esto si parece que ha empezado a funcionar en el llave le ha dicho que la base de datos es que el usuario tiene que utilizar esto lo he pasado esto lo he pasado todo por un jammel que lo tienes aquí vale la base de datos el usuario la contraseña mira ya funciona ya funciona vale salvar default pues aquí a a virtualizador yo current password change me como que not much bueno la placa es lenta vale vale aquí en el dashboard vale llama aquí es donde viene donde viene la magia y lo bonito vale vale proxy host redirección host streams y 404 vale esto luego es todo visual es un poco más no hay que comerse mucho es totalmente totalmente accesible vale entonces new proxy host pues wordpress punto yo virtualizador punto eu vale y una pregunta si utiliza su por ejemplo un subdominio dns tengo un finalidad igual pregunto a ver yo yo el dominio de yo virtualizador lo tengo ahora mismo con un cname redirigido a un dominio de dns vale este dominio realmente no existe entonces el dominio existe y está apagado lo que pasa es que le tengo vacío sin dirigirlo a ningún sitio ahora mismo ahora mismo ahora mismo le he metido contra un cname para que me lo mande a la conexión de aquí de casa pero esto debería estar en el vps de hecho luego esta noche volverá al vps pero vale entonces da igual tú me estás haciendo aquí con un dominio real pero si fuera con un dac dns funcionaría igual entonces efectivamente funcionaría con el con el dac dns funcionaría en formato uno a uno tendrías un dac dns por cada por cada destino o sea uno sería por ejemplo wordpress.wordpress1.dacdns.org wordpress2.dacdns y cada uno con una dirección diferente si vale a ver cuál es el primer cuál es el primer el primer contenedor el 1180 no el de el contenedor de wordpress cuál es el contenedor de wordpress es el 1080 1080 salvar y añadimos otro 192 168 no perdón sí 192 168 1 104 1180 y este sería pma.yo virtualizador punto eu vale pues ahí están los dos los dos sitios publicados en el dominio y redirigidos internamente a los puertos que tienes en pantalla probadlo desde fuera probad a ver si llegáis a wordpress o a pma sin poner puertos sin poner puertos ni nada vale voy pp.yo virtualizador pp.yo virtualizador punto eu me carga en blanco me carga en blanco pero sí que me carga o sea me carga lo de lo que me carga el hello world y todo el rollo pero no me acaba de cargar la página del todo vale porque no está configurado el wordpress el pma carga el pma carga sí pues mira ya lo tienes ya me ya tienes el el ciclo completo para que luego lo mejores como como tú quieras vale el pp.yo virtualizador punto eu hace algo extraño y es que se ve un redirect en vez de un un backend está haciendo algo así como un redirect y te redirige al puerto 1080 que no debería verse ese redirect no debería verse vale eso eso se soluciona vale a ver no es que sea lo mejor pero eso se soluciona aquí eh con esto vale claro es que es que no puedes montar el sitio web desde fuera tampoco se soluciona se soluciona con esto con las etiquetas de del esquema de reenvío y tal otra cosa que puedes hacer Dioma es con esto se hace el SSL vale si tú le coges y le dices que a ver SSL le dices que requerir un SSL de forzar no sé qué no sé cuántos vale con eso consigues mandar el mandar el contenido a donde le digas que está escuchando pero sigue escuchando en HTTP internamente vale no hace falta que le digas a tu sitio a tu sitio web que es SSL ya esto se encarga se encarga el el proxy digamos que el cliente llega al proxy el proxy negocia el SSL y el proxy le manda la petición al servidor de WordPress o al servidor de lo que tengas instalado ya descifrada y abierta sin SSL y sin necesidad de andar con con historias con lo cual tienes todos los SSL centralizados en un único sitio vale esto si si a fuerza de fuerza el el aplicativo requiere SSL en su lado de servidor pues entonces este proxy ya no te valdría tendrías que ir a HA proxy o a traffic o o algo un poquito más avanzado esto es un proxy web normal y corriente vale pues a ver si así luego me puedo apañar mañana no que estaré fuera pues me voy a descansar ya pero ya mira que hacer de empezar todo de febrero bueno al menos aquí pues pues con esto ya tienes ya tienes juguetito si tengo para entretenerme ya te lo digo vale pues pues venga que que gracias a a los dos también me ha parecido ver que venía que ha venido antes Manuel gracias y oye ¿os importa si subo esto a un capítulo de virtualización para todos? por mí como si subes si lo tenemos todos o sea realmente yo te lo pregunté como una duda porque sé que con estas cosas eres un crack tío lo que hay y y hay yo soy usuario básico bueno pero te comentaré una cosa yo hay cosas que las he mirado por otros lados y no me he enterado y contigo más o menos me he enterado y lo veo todo un poco más visual pues pues gracias oye las cosas como son gracias a ti o sea encima te he comentado también el problema que tenía y es que encima al yo no haber tocado Docker nunca porque es que no lo he tocado nunca lo estoy trasteando con este tema me has hecho aprender cosas que de otra manera me estaban costando que estaba ya un poco cansado bueno pues pues gracias vale pues lo lo subo y lo publico súbelo y por supuesto gracias a ti como ya te he dicho antes ya lo probaré y si veo que me atasco pues te pregunto vale vale y tendrás por otro vídeo más vale vamos a ver cómo ha quedado esto porque es la primera vez que utilizo Telegram para grabar un algo de esto vale pero una cosa ¿cómo haces con Telegram? y no sé ya no sé si lo que es o lo quieres contar luego ¿no? ¿cómo haces con Telegram para que se vea la pantalla? que es que hay una opción o tienes un plugin metido o algo es que no tengo ni idea no, no es el cliente de escritorio de Telegram vale que le dices le dices justo donde está la cámara le puedes decir compartir pantalla ah vale y que ahora tiene el fin de compartir pantalla también el cliente de Telegram sinceramente es que no lo había mirado no lo había investigado pues tiene esto tiene para hacer videollamadas en plan como Jitsi o Teams o pues eso pues está ganando puntos entonces Telegram ahora con muchas cosas sí yo tengo tengo Telegram desde hace un montón de años y no me no no me bajo desde hace muchos años y es muy cómodo a mí me gusta mucho esto no lo hace no lo hace WhatsApp no nos ahorra mucho trabajo y tener 40.000 aplicaciones Telegram bueno pues ya te lo vuelvo a decir otra vez gracias por todo y no podré mirar cuando tenga un momento ya lo miraré tranquilamente no lo iré tan perdido porque iba ya como pollo sin cabeza ya pues pues perfecto por cierto mira la diferencia que tengo yo con esta máquina vale con esta banana pi es esta vale vale dos gigazas de RAM dos gigazas de RAM por no ser muy indiscrito ¿qué te ha costado esta placa? pues esta placa costó 35 35 euros lo mismo lo mismo que la hora en 10 giga en serio la única la única limitación que tiene son los 32 bits pero por lo demás pero hay que decir cosa por mucho que sea de 32 bits para muchos servicios es más que suficiente sí sí pero pero luego te encuentras con cosas como esta que vas a buscar un docker de pepito y es que no lo hay y te lo vas a tener que acabar montando tú bueno pero mira está bien y te comes la cabeza claro como esto mira la base de datos aquí ha habido que cambiarla en este stack sí vale mira se me había olvidado podía haber montado el ¿cómo se llama eso? el portainer para que lo vieras también en plan gráfico te lo iba a preguntar pero no te quería interrumpir o sea el portainer cuando tú me lo enseñaste sobre todo yo que no he toqueteado mucho docker y con la línea de comandos ahora no te digo que en un futuro no lo haga pero si tuviera portainer puesto podría hacerlo por ahí pregunto se aprende bastante con el detalle porque entiende los conceptos sabes lo que es un volumen si no no es que yo lo que he hecho primero y luego ya veremos ya lo haré por comandos a la larga sobre todo pero ahora para las pruebas que tengo que hacer y tal cuanto más sencillo lo tenga mejor incluso también si luego alguna persona que ya hay algún colega que le he dicho que me lo estoy mirando lo del docker y luego me pregunta cuanto más fácil si lo pones a una persona que no lo ha tocado al principio luego siempre te dan más ganas de meterte por comandos sobre todo a la hora de probar las cosas pues mira espérate que lo vamos a desplegar en cero coma bueno tampoco te quiero dar mucho trabajo no si es copiar y pegar aquí de portainer de portainer lo que más lo que más le interesa por Game Valley Reference no sé ese error nunca me lo había dado vale lo que más interesa de este portainer es esto la conexión al socket vale y una pregunta un poco fuera de la placa que la compraste por ahí también si hace tres años vale habría que ver cómo está el tema ahora con el tema de los impuestos y todo el ruido este a ver qué tal está a ver si han subido mucho yo qué sé no estaba nada esta ya no se fabrica esta ya no hay modelos más modernos entonces sí 104 dos puntos 9443 vale pues cuando cuando quiera conectar pues lo lo levanto que al final muchas veces por vergüenza no se preguntan las cosas y se termina más investigando un poco y luego cuando te atascas en un punto preguntar que no volverse loco uno bueno pues ya está a ver si preguntar es bueno no claro y además si detallas el problema que tienes y se puede y se puede reproducir porque es que me he encontrado por ahí me he encontrado por ahí cada 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 esperpento de escenario que no te puedes imaginar vale mira este ya está avanzado tal como no tiene el SSL admin bueno no si al final no mira ahí está este es el portainer de todo lo que tenemos ahí abajo ocho contenedores ti 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 vale con sus mapeos de puertos con todo y esto que te pone aquí stack te vas aquí a la izquierda stacks y aquí dice que el control es limitado porque viene de un compose vale que viene de fuera vale vale que quieres añadir un stack pues te lo puedes ir creando aquí vale puedes ir creando un stack templates pues lo mismo vale y los stacks que son exactamente pero un stack es pues eso una pila de de contenedores vale que sirven una aplicación como lo que has visto de 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 ayer vale 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 el wordpress el wordpress también sería un stack que tuvieras por un lado el contenedor de la base de datos por otro lado el contenedor del php y por otro lado el contenedor del apache o del engines vale puedes tener dos o tres contenedores asociados en una única aplicación que cuando vayan para arriba levanten todos a la vez y cuando vayan para abajo paren todos dos a la vez vale vale aquí está lo de las redes y los volúmenes y ya está y las imágenes esto es todo lo que lo que lo que hemos descargado vale dice que que me quedan que me quedan hoy 90 de 100 jejeje que me queda hoy la posibilidad de pedir 90 imágenes más pero bueno eso ya es simplemente si te vas a registros pues cambias este docker anónimo a otra cosa por tu cuenta de por una cuenta tuya de docker si tienes una cuenta todas las todas las opciones que hay aquí arriba incluso es que es que esto incluso maneja contenedores clusters de contenedores windows vale por eso te sale aquí azure y y bueno pues eso que puedes manejar windows desde aquí también vamos que todavía tenga algo pues hay cosas entonces si tú tienes por ejemplo la cuenta en docker hub esta limitación se te quita se te quita no se te va a lo que tengas limitado 25.000 50.000 vale a x vale y aquí en host pues mira me dice perfectamente lo que tengo vale vale es que así es también a la hora de ver un poquito las cosas bastante visual si esto los consumos de recursos de cada container por qué no me ha levantado el engines proxy manager 192 168 104 81 vale pues mira así con la tontería tienes dos gestores dos gestores visuales más el proxy perdón más el más el pma que debería hacer cambios en la base de datos más el wordpress que el wordpress ha tragado precisamente creo saber que ha tragado porque tiene las passwords largas vale y esto lo está aguantando una placa de estas además y esto lo está aguantando una placa de estas que además se está se está rascando la tripa sí porque no consume casi nada no sé si estáis conectados desde fuera pero mira los consumos son ridículos madre mía esto es increíble lo que hace una plaquita de estas hay que sacarle provecho a las que tengo porque tengo las dos muertas de asco y además con docker así además lo cacharreo un poco y me es todo luego cuando aprenda seguro que me es muy fácil y no me como la cabeza pues adelante y disfruta pues no vale estas cosas sí es que es una de las cosas por las que he querido meter docker a la placa es por el tema de que claro cuando tienes que montar varios wordpress es mucho más fácil yo creo que tener que estar ahí metiendo instalaciones de apaches y cambiando puertos en cada uno eso es una locura es más rápido así aunque ahora me cueste un poco más aprenderlo sí y con docker con post te va a ser mucho más fácil después cuando ya tengas eso pues dices pues un con post de y además le dices venga va a ser de datos separadas para todo porque no consumen no consumen prácticamente nada salvo que le estés zurrando a la máquina y que le estés zurrando son no sé mil visitas al día eso no lo voy a tener ni de coña pues eso pues eso seguramente será seguramente será mi blog personal para yo tenerlo puesto estas placas consumen poco y así como están las luces hoy en día tío tengo yo mi blog y lo puedo mirar de donde yo quiera o alguna cosa puntual en vez de subirla en donde sea me pongo un disco duro externo conectado a la placa y tengo acceso a toda la información desde donde yo quiera poniendo otro servicio es que es por cosas así que la quiero utilizar realmente es para solucionarme alguna serie de problemas que tengo y para tener un blog por ejemplo para mí y poca cosa más o para algún tutorial en concreto cuando lo haga y ya está no es no es aquí una cosa de tipo nave industrial vale vale mira otra cosa ¿ves esto? sí vale esto es la MMC interna ahora mismo la placa no tiene nada pinchado ni en la tarjeta SD ni en el ni en el USB claro o sea le has pasado lo de la porque la Orange también lo tengo que hacer igual el modelo que yo utilizo tiene una MMC de 8 GB entonces lo primero que tendría que hacer es hacer la instalación básica en porque la tienes que hacer primero a través de microSD y luego la pasas ahí con un script que lleva sí como si lo pasas a un disco si la placa te lo aguanta mira sí yo ahora mismo RMBianConfig perdón pero no sé si lo cogerá una una Orange o una de estas porque esta no lleva puertos ATA yo la que tengo si lleva un puerto ATA de hecho la tengo montada vale esto vienes aquí a instalar y le dices escribir en SD System ATA USB o NVM con esto ya estarías instalando tu sistema actual tal cual está en un USB por ejemplo o en un lo que sea esto te serviría para clonar la base la la tarjeta el sistema en la memoria interna por ejemplo no ahora mismo como está en la memoria interna si yo le doy al 1 lo que va a hacer es escribir escribir en un pendrive que le acabo de poner pero tendría que mirar en Orange a ver como lo hace también si es el Remebian si es el Remebian es el mismo comando si es un Arbian si es que una hora no tiene el sistema si Fedora ah no lo he usado nunca sinceramente si o 107 o hay 3 o 4 cositas ya pues hay alguna más ahora porque la última vez que lo mire yo solo estaba Remebian fíjate tú si llevo tiempo sin mirarla no sé yo el pijol del salón lleva lleva 3 años en Fedora a ver nunca está de más pero bueno eso es lo de siempre sí venga pues no le había dado a cortar vale pues nada mira mejor mejor despedimos y gracias a todos y hasta la hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias a ti como siempre hasta luego hasta luego gracias a ti Gracias por ver el video.